Hola mis amores, ¿cómo están? Yo soy Calahain, me llamo Marijo y estoy aquí en el canal del Sendero de la Diosa y como te diste a dar cuenta, hoy es tu lectura semanal de tu horóscopo zodiacal. Bien, vamos a lo que venimos, voy a tratar de hacerlo lo más concisa posible. Voy a estar utilizando este tarot que se llama Neuteric Feminist Tarot, me encanta. La Carta del Oráculo de las Diosas y la Majestuosa Pradera, Oráculo de la Majestuosa Pradera. Al lado de mi residencia la están construyendo y, o sea, en el día completamente es martillazo, martillazo. Y en la noche los vecinos ponen música, entonces, con el ruido de los martillazos, YouTube no me censura por derecho a autor los videos, en la noche sí, entonces, bueno. Espero que no se escuche tan duro, no estoy utilizando micrófono para que no amplifique más el sonido, pero eso es lo que estamos. Ahora voy a voltear la cámara para darte tu lectura. Lo vemos ahorita. Dentro de un segundo, pa' ti, pa' ti, pa' ti. Ok, mi querido Acuario, esta es tu cartica, vamos a colocar esto, recuerda que esta es una lectura general. Toma solo lo que te resuene y el resto déjalo ir, ¿ok? Vamos a esto, Acuario. Acuario, solo un ascendente oveno. Acuario, mi vida. ¿Qué tienes en esa cabecita? Yo sé que tienes mucho aire porque tú eres elemento aire, hay muchos pensamientos, pero en estos momentos hay pensamientos que te están distrayendo. No estás enfocado, enfocada en lo que realmente es importante. Estás como divariando mucho en tu mente. Yo sé que para ustedes es un poco complicado el hecho de tratar de quedarse fijo en un pensamiento, desarrollar la idea en ese pensamiento y sacar las conclusiones en ese pensamiento. Pero aquí la nube me habla sobre eso, sobre distracciones. Es como que tú dices, ejemplo, ejemplo, ok, ¿qué es lo que puedo hacer para ganar más dinero? Y comienza, ah, que este proyecto es bueno. Y de repente, conchale, se te viene la película que van a estrenar, ay, ya van a estrenar la película que viene, semana que viene, ay, sí, yo, ay, no, tengo que arreglar, tengo que comprar las cotufas para tenerlas, tengo que decir no sé qué cosas, ay, sí, ay, no, y tengo el lavaplato que está mal, y por ahí te va, y te fuiste. Y el pensamiento principal, lo que tú ibas a comenzar a concretar es, que era el que vas a hacer, se fue. Ay, ya quedó por lo último. Entonces, hay algo, por ejemplo, que quieres decirlo y no lo has dicho porque no has conseguido la forma en que, en que lo puedas decir, pero por eso, porque estás demasiado distraído, estás. Tienes que calmar, tienes que calmar un poquito más la mente, ¿ok? Vamos a ver qué nos quieren decir los, los guías y maestros a través del tarot para ver, más o menos para ver si nos orientan, ¿verdad? Vamos a pedir cinco cartitas para mis queridos acuarios. Ok, interesante la carta, porque estamos arrancando. Muy bien. Vamos a pedir tres cartitas más para ayudarle en la lectura. No, salieron demasiado. Tres cartitas, tres cartas para mis queridos acuarios. Tres cartas. Esta. Dos cartas. Esta. Y la última carta. Esta que se quiere caer. Aunque me gustó lo que quedó. Y al fondo de la baraja. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Ay, qué linda lo he nombrado. Vamos a ver aquí. Ok, mi querido acuario. Mira. Hay situaciones, diferentes situaciones que te están como atormentando, ¿ok? Yo voy a dar varias. Recuerden que esta es una lectura general. Ustedes van a tomar solo lo que les resuene. Ya estaba viendo si se veía bien. Van a tomar solo lo que les resuene. Entonces, hay alguna situación con algún socio, por ejemplo, en el área laboral. Este, que, como que no has conseguido la forma de sobrellevar algún problemilla que hubo, ¿ok? Y este problemita ha traído como habladuría, como que te has sentido mal. Y eso es de lo que te tienes que alejar para que se aclaren tus pensamientos. Es como que date una distancia de esa persona, de esa situación, para que puedas ver las cosas de mejor manera. Y así poder tomar una decisión. Si vas a sobrepasar esa situación, si lo vas a poder, este, trascender. Pero inclusive, este, te piden que tengas un poquito de paciencia con respecto a eso. ¿Ok? Con respecto a eso. Hay algunos que van a tomar hasta la decisión de alejarse, literal, de esa zona. Bueno, es como que decidieron trabajar ustedes por otro lado, en la parte laboral. En la parte del amor, este, también aquí me están hablando de que estás trabajando o están trabajando en ustedes como pareja sobre algunos problemitas que han surgido. Bueno, es normal, en toda pareja hay problemas, eso no tiene nada que ver. Pero son, están trabajando para alejarse de esos pensamientos tóxicos. Como que se están dando una oportunidad. Y para muchos estoy viendo, este, que esta reconciliación hermosa va a terminar. Y digo hermosa porque es que ambos lo quieren, van a terminar hasta en bebés. ¿Ok? O sea, si no quieres salir embarazada, salir embarazada, porque yo digo que los hombres también salen embarazadas. O sea, su pareja sale embarazada, pero ellos también están embarazados. Este, tienes que cuidarte bastante. ¿Ok? Mi querido Acuario. Vamos a ver qué más nos quieren decir con respecto a esto. Mira, ¿viste? Es que hubo una situación, mi querido Acuario, que te causó mucho malestar y te sentiste como manipulado y es lo peor, pues. Y eso es lo que te ha generado, esa cantidad de pensamientos que no te dejan avanzar. Es como que esos pensamientos te, 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 te tienen, te tienen, me río porque, por esta carta, pero es por la moto y una amiga mía. Esos pensamientos te tienen así como, como que no te dejan actuar, no te dejan pensar bien. Y de hecho, para algunos de ustedes, este momento ha sido tremendamente, o sea, es como que se les rompieron las estructuras. O sea, el momento Torre es un momento bien, bien heavy en la vida de los demás. Pero es bueno porque esta Torre me está saliendo en esta situación. O sea, que esa distracción que tienes en tu cabecita, mi querido Acuario, con este momento Torre, como que algo o te pasó o está pasando algo que te está moviendo los cimientos. Se te están cayendo la careta de muchas personas a tu alrededor, las cuales te tenían como inmovilizada, como que se estaban aprovechando de eso por parte tuya, te estaban manipulando. Y eso es lo que te está permitiendo alejarte de esas situaciones y tener esta, esta recompensa de cosecha sobre tu, tu ardua labor. Ok, entonces, para que suceda todo lo bonito aquí, te tienes que alejar de esta, para alejarte de estas personas, va a llegar un momento en que no van a poder soportar más la fachada. Aunque te sientas mal, mi querido Acuario, te sientas mal, te sientas decepcionado, ve el vaso medio lleno. Y date cuenta que esa, esta situación Torre te está abriendo los ojos sobre, este, personas, sobre situaciones que antes no las podías ver porque estabas distraído. Ok. Y dale, date gracias a ti mismo porque te diste cuenta con esta situación que, que no vale la pena, que hay que alejarse, hay que darle la espalda a ese tipo de situaciones. Y no, y no es que alejarse de esas situaciones sin, sin trabajarlas, ok, sino que ya te vas a alejar de sentirte así atrapada, que no puedes ver, que no puedes actuar por alguien que esté manipulando la situación. Vamos a pedir tres cartiqués aquí, con el oráculo de las diosas, para mis queridos Acuario, para ver qué nos quieren decir. Mira, tienes mucha sensibilidad, que te dije que no, no es, no es sencillo, pero, nada. Te estás haciendo cada vez más sensible, evita relaciones, ambientes, situaciones y productos químicos desagradables o duros. Esto también habla sobre la parte del cuerpo. Recuerden que nosotros somos, como somos adentro, somos afuera. Como es arriba, es abajo. Entonces, si nosotros, eh, nos estamos, estamos en un momento de, de que nos duele una traición, o no una traición, sino que nos dimos cuenta que las expectativas que nos habíamos montado sobre alguien ya no son cumplidas. O de que alguien estaba tratando de manipularme, o que realmente me manipularon, uno se pone físicamente, uno se afecta, porque el cortisol y todas esas cosas nos afectan. Entonces, si, este, te estás volviendo alérgico a algo, te está cambiando la piel tal, busca que puede estar tratando de decirte tu cuerpo. Muy bien. Ay, me encanta la doncella de la mariposa. Esto va a traer una, una transformación importante. Dice, experimentas enormes cambios justo ahora, lo que trae grandes bendiciones. Con un momento, torre, uno siempre, siempre se transforma, uno siempre cambia. Porque es que se, se te derrumba todo lo que, por lo que tú estabas ahí. Amor imperecedero, el amor que habéis compartido es eterno, sin condiciones. Así mismo tienes que sentir que recibes el amor sin condiciones. Y, por ejemplo, el hecho de que tú te alejes, un ejemplo, te vas a mudar de ciudad porque ya no funciona ahí, pero se está quedando tu familia. No te preocupes, que ellos saben que tú los amas, pero que simplemente tienes que seguir adelante con tu vida. Ay, Dios, era la parte de abajo. Y Yemaya dice que esta es una oportunidad adorada. Y yo hablando de alejarte, ¿ves? Puertas importantes se abren para ti justo ahora. Pasa a través de ellas. Este momento, torre, mi querido acuario, te va a dar la oportunidad de ver muchísimas cosas más claras y de tomar acción sobre todo, ¿ok? Bueno, lo voy a dejar hasta aquí. Si eres nuevo, te pido por favor que te suscribas, le des like, comentes. Y si eres parte de la familia, gracias por estar aquí nuevamente. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan nada de lo que yo estoy subiendo a diario. Y recuerden que yo también soy Kalaha, que me llaman Marijo, y estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. Los amo, cuídense, bye bye, bye con amor. Gracias.